Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo solucionar la descarga de texto en Samsung Galaxy, guía completa, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Hace mucho tiempo los mensajes de texto solo contenían palabras, pero a medida que la tecnología crece con el paso de los años, actualmente es posible adjuntar imágenes, audios e incluso videos a los mensajes de texto que se quieren enviar. Todos los teléfonos inteligentes a día de hoy tienen este tipo de características, entre ellos están los populares Samsung Galaxy. Sin embargo, algunas personas que los utilizan han informado que cuando reciben un MMS con una imagen adjunta no pueden descargarlo. Si presentas este problema en tu dispositivo Samsung Galaxy y quieres solucionarlo, te ayudaré a lograrlo mencionándote lo que debes hacer. Lo primero que se recomienda realizar cuando un smartphone de dicha marca tiene problemas es reiniciarlo. Aunque parezca simple, esta opción suele solucionar la mayoría de inconvenientes, por lo que es aconsejable probarlo. Para ello, mantén pulsado el botón de encendido de tu dispositivo y selecciona la opción apagar, que te aparece en pantalla. Ya luego de que se haya apagado, tienes que volver a mantener presionado el botón de encendido durante 5 segundos para que el teléfono pueda encenderse. Una vez se haya reiniciado correctamente, vas a acceder a la app de mensajes y desde allí vas a ingresar al chat donde has recibido el MMS para que puedas verificar si ya puedes descargar el mensaje multimedia. Si esto no te funciona, entonces lo siguiente que debes hacer es comprobar tu conexión a internet para que los mensajes con imágenes adjuntas puedan ser descargados. Es necesario activar los datos móviles en caso de tener mala conexión wifi. Si no lo has hecho, desliza desde arriba hacia abajo para desplegar la barra de notificaciones donde tienes que pulsar sobre acceso directo de datos móviles. De esa manera podrán habilitarse. Si ya lo has realizado, pero aún no se descarga, entonces verifica que la señal de la red sea estable. En el caso de que no lo esté, ubícate en una zona donde la recepción de la señal sea mayor o espera a que la misma mejore en el lugar donde estás. Si de todas formas no has logrado solucionar este problema, es recomendable que contactes al proveedor de servicios de la operadora que utilizas en tu Samsung Galaxy para que algún especialista pueda brindarte la ayuda necesaria y así arreglar el inconveniente. De esa forma podrás descargar el mensaje de texto con la imagen adjunta utilizando y probando las soluciones que te acabo de presentar. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte del nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!